Saludos hermanos, aquí nos encontramos con el actor Luis Sobet, que va a formar parte de la obra del Beato Charlie. Cuéntanos Luis, ¿qué ha sido para ti esta experiencia? Bueno, esta experiencia ha sido para mí muy gratificante en muchos aspectos, desde el aspecto artístico, desde luego, pero también desde el aspecto espiritual, ya que es una figura que no necesariamente, mi trasfondo es más evangélico. Yo vengo de la iglesia evangélica, fui criado allí, pero no conocía, honestamente no conocía la figura de Charlie y este musical ha sido una oportunidad como para, no solamente conocer una figura importante dentro del catolicismo, sino una figura importante en Puerto Rico, es una figura puertorriqueña que hizo mucho en la Universidad de Puerto Rico, que es donde se desarrolla mayormente la trama de este musical. ¿Y crees que en tus caminos de la fe participar de esta obra artística te ha ayudado a quizás retomar tus caminos? Es un recordatorio, definitivamente, es una manera de, yo siempre he visto al ser humano y al alma humana como una dualidad entre carne o cuerpo físico y el alma. Definitivamente una obra como esta apela y estimula a esa parte espiritual que está muchas veces dormida, con tanta distracción en un mundo como en el que vivimos, que es un mundo lleno de distracciones y de propaganda y de pantallas y de Netflix y de todas estas cosas que a veces nos adormecen el espíritu. Y yo creo que esta obra definitivamente ha sido un estímulo para que esa parte del alma vuelva a florecer. Y para recordarme de que, en efecto, como dijo Jesús en un momento dado, no somos de aquí, pertenecemos a un reino espiritual al que también hay que cuidar y hay que cultivar. Vengan a ver Charlie el Musical, vengan a, llévense un pedacito de historia con ustedes, llévense un pedacito de luz y de amor y de paz, que fue el mensaje de Charlie. Y llévense un poquito también de Charlie en la Universidad de Puerto Rico, que es una trama muy interesante que muy poca gente conoce y que para mí también ha sido una lección y un honor poder ser parte de todo esto. ¡Gracias!